Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener un cultivo de sandías o de melones, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, básicamente, para ello lo que necesitaríamos será un cubo de agua, el cual vamos a poner. Este cubo de agua tiene un rango de hasta cuatro bloques en todas las direcciones para ser cultivado, ¿vale? Así que tened eso en cuenta. Y una vez sepáis eso, básicamente, lo que vamos a estar haciendo va a ser plantar las melon seeds, ¿vale? Entonces, para plantar las melon seeds, pues eso, ponemos un jugo de agua y básicamente lo que podemos hacer es simplemente hacer una especie de dirección, por ejemplo, y poner uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Vamos a plantar por aquí, uno, dos, tres, cuatro, y básicamente los melones van a poder crecer o aquí, o aquí, obviamente, o aquí, ¿vale? Esa es la gracia, ¿vale? De esta plantación. Entonces, tú vas haciendo así y eso sería lo mejor, ¿vale? Ir plantando de dos en dos, dejando espacios de dos y, pues, si tienes que gastar un espacio para poner agua, pues lo gastas, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos otro de agua, por ejemplo, o lo pondríamos aquí, ¿vale? Así que, nada, entonces ahora pones las semillas de melón, las vas poniendo, ¿vale? Y así tendríamos nuestro propio cultivo de melones, ¿vale? Entonces, ahora cogemos el bone meal, hacemos crecer, o podemos el... he subido el tick rate, vamos a subir el tick rate a 5.000 El tick rate no lo tenéis que subir vosotros, ¿vale? Lo he subido yo simplemente para que crezca antes una sandía, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ¿vale? Pero no lo tenéis que tocar vosotros, ¿eh? Vosotros no hagáis trampas, ¿vale? Yo estoy en creativo, hago lo que me da la gana, ¿vale? Pero para que veáis que funciona, ¿vale? De que van a crecer, así que nada, así de fácil, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.